Buena onda los adrenalines, ¿no? Sí, son súper buena onda. Sobre todo Fernanda, es una patinadora alucinante. Además, es una chica muy inteligente y súper divertida. El otro día nos contó una anécdota de cuando recién empezó a patinar. Tendrías que haberla escuchado, que fue muy gracioso. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Te gusta Fernanda. ¿Qué? ¿A mí? No, no, no. Nada que vivir. Solamente la veo como una amiga. Igual, no te niego que es una chica muy atractiva y muy simpática, pero... Pero, sí, ok. Me gusta un poquito. ¿Viste? No, no, me gusta bastante. En serio. ¿Es muy obvio? Sí, se nota. Cada vez que dices su nombre, se te ilumina la cara, los ojitos brillan, ¿eh? Oye, te prohíbo decirle. Ey, tranquilo, hermano. Tu secreto conmigo está a salvo, ¿ok? ¿Y el mío? ¿Tú qué? No quiero que nadie se entere de la universidad. Y menos los adrenalines. Ah, eso, sí, sí, obvio. Si lo hablamos, nadie lo va a saber. Trato hecho. Perfecto. ¿Y entonces qué vas a hacer con Fernanda? ¿La vas a invitar a salir? ¿Una cena romántica, rosas, velitas? No sé, no sé, no sé. Yo creo que... Ella me ve solo como un amigo. Perdón, hermano. ¿Papá? Sí, sí. Ya completé los formularios para la universidad. ¿Qué? ¿Cómo que ya me reservaste una habitación en el campus? No. No, no, está bien, como digas, como digas. Igual ahora no puedo hablar, ¿ok? Te llamo más tarde. Chao. ¿Qué onda? ¿Todo bien con tu papá? No, no, no está todo bien. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Siempre le gusta tomar decisiones por mí. Y yo ya crecí. Puedo tomar decisiones solo. Quiero poder elegir mi propio futuro sin perder todo lo que más quiero. Eso lo dices por Luna, ¿no? Perdón, perdón. No sé por qué te estoy cargando de estas cosas. No es tu culpa. Tranquilo. Puedes confiar en mí. Después de todo, estamos juntos en esto. ¡Uh! ¡Hola, chicos! Hola. ¿Listo por entrenar? Por supuesto que sí. Súper listo. Vamos. Gracias. Amén. Amén. Amén.